Sigue girando el mundo, pero que estemos juntos ya no es casualidad. Tenemos tanta historia que todavía está muy lejos de terminar. Cuando el miedo estaba por llegar, siempre juntos. Siempre las batallas que tuvimos que dar, siempre juntos. Son nuestros sueños la luz de la verdad. Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es mágico porque estamos todos juntos. La de más fuerte nuestros corazones. Si están unidos, son más latidos. Si están unidos, son más latidos. Siempre juntos. Siempre juntos. Buscamos en los sueños una manera de hacerlos realidad. Atravesando muros, mirando hacia el futuro, nada nos detendrá. Y cuando el miedo quiso conquistar, siempre juntos. También las batallas que tuvimos que dar, siempre juntos. Cuando el miedo quiso conquistar, siempre juntos. Y cuando el miedo quiso conquistar, siempre juntos. Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es manjito porque estamos todos juntos La vez más fuerte en nuestros corazones Estando unidos Son más latidos Estamos latidos Estamos unidos Estamos juntos Son más latidos Siempre juntos